Estamos en el taller de cerámica de la Escuela Figari que se encuentra en la calle Sarandi, entre Misiones y Zavara. Sabemos que el 1 de octubre va a ser el Día del Patrimonio y tenemos mucho gusto en invitar a todos ustedes a que nos visiten y tengan la posibilidad de ver todas las cosas lindas que se realizan aquí en la Escuela Figari. No solamente estaremos mostrándoles lo que hay aquí, sino que también en nuestra otra sede que se encuentra en la calle Encina, donde también se hacen cosas muy muy bonitas y muy lindas. Sería muy bueno que vinieran ustedes y pudieran conocer en situ, o sea, en el lugar y nos verán a nosotros y a otros compañeros también trabajando. Recuerden, 1 de octubre, Día del Patrimonio, entre las 10 y las 17 horas, los esperamos con mucho gusto aquí en la Escuela Figari. Comprenderán lo que es amar la cerámica.